Hoy puedo acusar con libertad, porque soy chubico, porque soy chubico. Hoy puedo acusar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podremos sentir tu gozo, podremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas de Montastar. Podremos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas de Montastar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hoy acusar conmigo, hoy yo puedo. Hoy puedo acusar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy acusar con libertad. Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas de Montastar. Hoy acusar con libertad. Hoy acusar con libertad. Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Oh, declarando libertad esta mañana Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Oh, declarando una vez por mí, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Oh, muchas gracias, Señor, por tu libertad de nuestra vida Cuanto están agradecidos por la libertad que han recibido en este Señor Yo siempre digo este testimonio en mi cuenta Una libertad que Dios me ha dado es poder hablar y compartir Porque muchas de las veces hay muchos procesos que Dios hace en nuestra vida Hay muchas libertades que Dios nos ha dado Y se nos olvida Y yo les digo este testimonio cuando yo era muy joven y era muy tímida Y yo recibo, al cantar este canto, me acordaba de esa libertad que Dios me ha dado De no tener timidez, de poder hablar y contar lo que Dios ha hecho Y así en tu vida, el amor de Dios te ha dado una libertad para expresarte El amor de Dios te ha dado la libertad de vivir en este país El amor de Dios te ha dado la libertad de poder tener hijos Y hay que celebrar esa libertad que Dios nos ha dado Porque no podemos olvidar el gozo Es una libertad hermosa que Dios nos ha dado Y poder vivir en esa libertad en Él Vamos a agradecerle a través de este canto Y decirle Señor, tú eres precioso, precioso Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor Te adoramos, rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos, oh sí Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Oh sí Señor El nombre de Cristo Oh levanta un canto de agradecimiento esta mañana Tu nombre exaltamos, exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Precioso nombre El nombre de Cristo Oh dile conmigo precioso, precioso Dios Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor Te adoramos, rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí O declara tu adoración a Él Tu nombre exaltamos, exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo O levantamos tu nombre Señor El nombre de Cristo Oh recordamos lo que tú has hecho por nosotros esta mañana Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Precioso nombre El nombre de Cristo Oh dile conmigo precioso, precioso Señor Precioso, precioso Dios, amado Amado Señor, te adoramos Ruy de verdad, te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí O declara conmigo Tu nombre exaltamos, exaltamos Tu nombre levantamos ¿Cuál es el nombre? El nombre de Cristo Oh sí Señor, declaramos El nombre de Cristo Oh levantamos tu nombre Señor Sin pena declaramos Tu nombre exaltamos, exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso nombre El nombre de Cristo Oh dile tu nombre, exaltamos esta mañana Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos ¿Cuál es el nombre de Cristo ¿Cuál es el nombre? El nombre de Cristo ¿Cuál es el nombre? El nombre de Cristo Oh levanta el nombre de Cristo esta mañana El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh Oh Jesús Levantamos tu nombre esta mañana Oh Señor Oh Señor Bendecimos tu nombre esta mañana Gracias por tu fidelidad Gracias por tu amor Gracias Señor Oh, sabemos que contigo lo tenemos todo Levanta tus manos esta mañana El Señor Reconozco Que contigo lo tengo todo Señor Queremos estar conectados contigo Señor Tu palabra nos enseña que separados de ti No podemos hacer nada Y hoy queremos Señor Arraigarnos en ti Que eres la fuente de todo esta mañana Queremos declarar nuestro amor por ti Declarar Señor que tu eres nuestra plenitud Que no sean solo palabras Sino que sea algo que viva yo Que pueda confiar en ti En toda tormenta En toda tempestad Allí está mi ancla Señor En ti Señor Oh si Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 declara conmigo si te tengo aquí lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor declara estas palabras si te tengo aquí lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Jesús eres tu plenitud Cristo Jesús eres tu plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Señor si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro mi tesoro mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús eres mi plenitud eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús eres mi plenitud si te tengo a ti si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor declaro declaro esta mañana si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor declaro una vez más si te tengo si te tengo a ti lo tengo a todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Cristo Jesús eres mi plenitud oh gracias Señor gracias por ser nuestra plenitud la revelación de tu plenitud en nosotros se haga real en nuestra vida todos los días le damos gracias Señor te damos honra